En medio de los retos que la pandemia nos ha puesto de frente, no todo es malo. Las medidas de distanciamiento social y las nuevas prácticas de teletrabajo nos obligan a acelerar los procesos de adopción de la tecnología para que nuestro trabajo por Guatemala no se detenga, para que sigamos siendo productivos y respondamos con agilidad a los múltiples requerimientos que ingresan diariamente. Si bien, desde el año 2008 Guatemala ya contaba con el marco legal para que la aplicación de la firma electrónica avanzada gozara del mismo valor jurídico que la firma manuscrita, no es sino hasta este año que estamos viendo una aceleración de hasta una década en los procesos de modernización, de innovación y de aplicación de la tecnología como nunca se había visto en nuestro país y en el mundo. Estamos frente a una gran oportunidad de adoptar mejores prácticas en la gestión pública que nos permitirá ahorro de recursos en trámites y gestiones, firmar desde cualquier parte del mundo, realizar una gestión documental eficiente, dar certeza jurídica a nuestras comunicaciones electrónicas. No podemos saber con qué certeza lo que sucederá después de la pandemia. Hay mucha especulación y poca asertividad. Pero algo de lo que sí podemos estar seguros es que la nueva realidad mundial privilegiará la digitalización de los procesos, la transparencia, la administración efectiva de datos, la forma de relacionarnos, de comunicarnos y los patrones de gestión de servicios. Sin embargo, es de reconocer que no solo estamos frente a un cambio en la forma de trabajar con la adopción de nueva tecnología. Estamos frente a la demanda de un cambio de paradigmas culturales respecto a la forma en cómo históricamente se han hecho las cosas. Estamos frente a la oportunidad de establecer nuevos modelos de gestión pública centrados en el ciudadano, en nuestras relaciones con el mundo, haciendo de la aplicación de la tecnología un aliado. La adopción de soluciones digitales como la que hoy estamos viviendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la próxima implementación de la firma digital nos permite ir un paso adelante para responder a las necesidades actuales, dar mayor certeza jurídica y evitar el contacto físico con documentos que podrían ponernos en condición de vulnerabilidad. Otra buena noticia es la sustentabilidad que agrega valor a esta decisión. Se reduce considerablemente el consumo de papel y tinta en favor de la conservación y cuidado del ambiente. Hoy comenzamos con la implementación de la firma digital con un grupo reducido de colaboradores, pero confío en que esto sentará las bases para el éxito del proyecto y que pronto se extenderá de manera más amplia tanto en planta central como en nuestras representaciones en el exterior. Antes de concluir mi introducción, quiero invitarlos a que no tengan miedo a lo nuevo, a que reciban con buenas expectativas este cambio y a que en caso de una duda o inquietud, pregunten a los expertos, hagan uso de las ventajas que la tecnología pone en nuestras manos. La tecnología vino para quedarse. Hoy estamos comenzando un proceso que pone a la Cancillería guatemalteca como una institución preparada para ser un ejemplo de buenas prácticas de innovación en el servicio público y ustedes serán los protagonistas de este cambio.